Así es, nos encontramos en Playa Grande de Río San Juan. En este largo recorrido asistimos a Playa Preciosa de Cabrera, pero esta está cerrada por el día de hoy, así que nos trasladamos aquí. Vamos a hablar con diferentes turistas y autoridades para ver cómo está el ambiente hoy, cómo ha transcurrido todo. Como podemos ver, si me puede mostrar así todos los vehículos que han llegado a esta playa, a disfrutar de este Sábado Santo en familia. De inmediato nos vamos a trasladar a hablar con algunas autoridades que controlan el flujo de personas, que todas las medidas de seguridad se estén respetando. Aquí estamos viendo, inspeccionando todo, que todo se haga de manera normal. Vamos a ver si podemos hablar un poquito con el encargado del COBA para que nos hable un poquito de las medidas que están tomando y si las personas están respetando estas medidas. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir a lo que él se desocupa. Vamos a entrevistar a algunas personas. ¿De qué le parece esta playa? Señor, ¿qué le parece esta playa? Es la primera vez que venimos, no hemos entrado todavía. ¿De dónde vienen? De la ciudad, Santo Domingo. ¿Se la recomendaron la playa? Sí. ¿Qué le han dicho de esta playa? Es muy bonita, es limpia, es segura. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, de inmediato nos trasladamos con el encargado del COBA. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Mira, en primer lugar, la medida que estamos tomando es no dejar pasar a nadie con botella de grital para que no nos hagan incidentes dentro. Saben que siempre hay un borracho, una cosa, se emborrachan y tiran una botella o se cortan. Eso lo estamos prohibiendo, totalmente prohibido. Y después de eso, los niños que no se acerquen a la bebida alcohólica. Porque estoy en una playa con muchos turistas, muchos extranjeros y la gente que viene aquí son una gente bien civilizada, decente. ¿Están acatando? Claro, totalmente acatado, un 99.1% acatado. Marcelo, a la orden. Gracias. Ahí estuvieron escuchando las palabras de Marcelo. Vamos a seguir caminando para ver si encontramos otras personas. Como pueden ver, ya nos encontramos aquí, en las inmediaciones, aquí dentro de la playa. Como podemos ver, hay muchas tiendas artesanales para que los turistas se puedan llevar sus recuerdos. Aquí estamos con uno de la Asociación de Vendedores. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Andrés, me dicen chaleco, más conocido. ¿Cómo ha sido el flujo de turistas aquí? Bueno, aquí, gracias primeramente a Dios, le doy. Se ha mantenido el año entero. Aquí, gracias a Dios, estamos trabajando, contamos primeramente con el turismo local de nuestro país, que es que nos ha dado siempre apoyo. Nunca nos ha faltado gente el año entero. Y los extranjeros también, que tienen su momento de venir, que en tiempos del invierno, el verano, viene el turismo extranjero, internacional. Aquí se ha mantenido, gracias a Dios, el ambiente. Y siempre ha sido una nuestra cultura aquí en esta zona, porque aquí no somos de problema, es una playa tranquila, humildemente. Aquí, todo el que viene aquí sabe la conducta que tenemos, principalmente nosotros como Asociación de Vendedores. Gracias a Dios, estamos organizados. Aquí no hay agobiamiento de al turista que viene llegando. Siempre va una persona a darle la bienvenida, a ofrecerle nuestros servicios que tenemos aquí en nuestra playa. Eso es cuanto a todos, tengo que decirles, estos son los restaurantes, tenemos buenos baños, buena ducha, todo gratis. Aquí no se cobra servicios, no se cobra tasas, intervi, por ciento, nada de esto. Aquí usted nada más paga lo que consume. Precio justo. Si el servicio está a gusto de una propina, no obligatorio, porque es un sistema que tenemos desde muchos años, y lo vamos a mantener entre vidas que tenemos en nuestra área de trabajo. Gracias, gracias. Gracias a nuestro país. Gracias. Ahí ustedes ven todas las personas que están asistiendo, están llegando a esta playa, personas ya bañándose desde tempranas horas, todos respetando las medidas de seguridad que están impuestas para pasar un fin de semana en paz, un sábado santo, en tranquilidad, con sus familiares. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Desde aquí, de Playa Grande, Río San Juan, yo soy Ileana Durán. En esta emisión especial, Semana Santa, Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Yo retorno con ustedes al estudio.